Bueno, mañana vamos a hacer una marcha, la convoca el plenario intersindical de trabajadores. Es una movilización por Palestina, una concentración en realidad, con propaganda para hacer visible la causa palestina en estos días. La convocatoria es para mañana, 29 de febrero, a las 18.30 horas en Plaza Colón. Ahí está. Se quieren comprometer con la causa, desarrollar su apoyo, que asistan a lo que es este evento. Sí, es la idea que lleven sus carteles, su propaganda propia de la organización en la que participan, como individuos, como sea. Nosotros desde el plenario lo convocamos y tenemos el apoyo de la Coordinadora por Palestina, que también realiza marchas en distintos lugares del país, Colonia, País Andú, Chuy, La Paloma, Piriápolis, Rivera, Salto y Tacuarembó también. Bien, porque anteriormente ya efectuaron una marcha similar, ¿no? Sí, y la situación no estaba tan jodida como está ahora. O sea que esto es sumamente necesario visibilizarlo y luchar contra la injusticia que está cometiendo el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Van 30.000 asesinados, van también 12.000 de ellos son niños, para que vean la gravedad del asunto y tal. Bueno, pedimos un alto al fuego inmediato y que se termine ya esta locura porque no va más. Además de lo planteado por ti, ¿se planifica desarrollar algún tipo de oratoria o simplemente ser una instancia de diálogo entre quienes asistan? La cuestión es visibilizar el asunto y sí, quien tenga un poema, una oratoria, lo que sea, va a ser claramente difundido ahí en el evento.